Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de mayo de 2019. Tema Adán y el hombre caído Texto de oro Salmos Jehová redime el alma de sus siervos y no serán desolados cuantos en él confían. Lectura alterna Salmos Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lección del sermón Leeré de la Biblia Isaías Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Génesis Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzcadla. Sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieréis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y llamó Jehová Dios a Adán, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió, La mujer que me distes por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Lucas Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán. Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un guento. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces, respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón, dijo, Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, No me diste agua para mis pies. Mas esta ha lavado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste un beso. No me diste un beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta, ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Mas a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Primera de Pedro Fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prostreros tiempos por amor a vosotros, quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera Corintios Ahora leeré los pasajes correlativos del libro del texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Hombre La compuesta idea del espíritu infinito, la imagen y semejanza espiritual de Dios, la representación completa de la mente. El hombre es más que una forma material con una mente adentro que tiene que escapar de su ambiente para ser inmortal. El hombre refleja infinitud, y ese reflejo es la idea verdadera de Dios. Dios expresa en el hombre la idea infinita que se desarrolla eternamente, que se amplía y eleva más y más desde una base ilimitada. La mente manifiesta todo lo que existe en la infinitud de la verdad. No sabemos más del hombre como verdadera imagen y semejanza divina de lo que sabemos de Dios. El principio infinito es reflejado por la idea infinita y la individualidad espiritual. Pero los llamados sentidos materiales no conocen ni el principio ni a su idea. Las capacidades humanas se amplían y perfeccionan a medida que la humanidad obtiene el concepto verdadero del hombre y de Dios. Considerado espiritualmente, el libro de Génesis es la historia de la imagen de Dios no verdadera, llamada pecador mortal. Esa refracción del ser, vista correctamente, sirve para surgir el reflejo verdadero de Dios y la realidad espiritual del hombre, como se da en el primer capítulo de Génesis. En los antiguos cuadros bíblicos, vemos una serpiente enroscada en el árbol del conocimiento. Y hablando con Adán y Eva, eso representa a la serpiente en el acto de recomendar a nuestros primeros padres el conocimiento del bien y del mal, un conocimiento obtenido de la materia, o del mal, en vez del espíritu. Ese cuadro es todavía gráficamente exacto, pues el concepto común del hombre mortal, una parodía del hombre de Dios, es el resultado del conocimiento humano o la sensualidad, mero bastago de los sentidos materiales. El fruto prohibido del conocimiento, contra el cual previene al hombre la sabiduría, es el testimonio del error, que declara que la existencia está a merced de la muerte, y que el bien y el mal pueden entremezclarse. Ese es el significado de la palabra de las escrituras respecto a ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ese producto de la creencia material del cual se dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Las hipótesis humanas primero presuponen la realidad de la enfermedad, el pecado y la muerte, y luego presuponen la necesidad de esos males por razón de su admitida existencia. Esos veredictos humanos son los instigadores de toda discordia. El hombre de Dios creado espiritualmente no es material y mortal. El origen de toda la discordia humana fue el sueño Adán, aquel sueño profundo en el cual se originó la ilusión de que la vida y la inteligencia procedieron de la materia y entraron en ella. Ese error panteísta, esa llamada serpiente, insiste aún en el opuesto de la verdad, diciendo, seréis como Dios. Es decir, yo haré que el error sean tan real y eterno como la verdad. La verdad interrogando al hombre en cuanto a su conocimiento del error, encuentra que la mujer es la primera en confesar su falta. Ella dice, la serpiente me engañó y comí, como si en humilde penitencia dijera, ni el hombre ni Dios han de cargar con mi culpa. Ella ya ha aprendido que el sentido corporal es la serpiente. Por lo tanto, es la primera en abandonar la creencia en el origen material del hombre y en percibir la creación espiritual. Eso más tarde, habilitó a la mujer para ser la madre de Jesús y para ver junto al sepulcro al Salvador resucitado, que pronto habría de manifestar al hombre inmortal creado por Dios. Eso habilitó también a la mujer para ser la primera en interpretar las Escrituras en su sentido verdadero que revela el origen espiritual del hombre. Todo lo que indique la caída del hombre o lo opuesto de Dios o la ausencia de Dios es el sueño Adán, que no es ni mente ni hombre, porque no ha sido engendrado por el Padre. La regla de la inversión infiere del error su opuesto, la verdad, pero la verdad es la luz que disipa al error. A medida que los mortales empiezan a comprender el espíritu, abandonan la creencia de que haya alguna existencia verdadera aparte de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla, como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea. Y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. En la ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios, a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento. Pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. El entendimiento semejante al de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye un principio perfecto y una idea perfecta. Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Si el hombre fue antes perfecto, pero ha perdido ahora su perfección, entonces los mortales nunca han visto en el hombre la imagen refleja de Dios. la imagen perdida no es imagen, la semejanza verdadera no puede perderse al reflejar lo divino. Comprendiendo esto, Jesús dijo, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Desde el comienzo hasta el fin, la supuesta coexistencia de la mente y la materia y la mezcla del bien con el mal han sido el resultado de la filosofía de la serpiente. Las demostraciones de Jesús separan la paja del trigo y revelan la unidad y la realidad del bien y la irrealidad la nada del mal. Discerniendo el opuesto espiritual de la materialidad o sea el camino mediante Cristo la verdad el hombre reabrirá con la llave de la ciencia divina las puertas del paraíso que las creencias humanas han cerrado y se encontrará no como hombre caído sino erigido puro y libre. Los tres deberes diarios Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla de móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobiernan al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor. Al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. por sus obras será juzgado y justificado o condenado. para con la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.